Curadas, tu compañía. En información presenta Efemérides Orgullo Venezolano. Viernes 9 de abril. En 1828 comienza la Convención de Ocaña, una asamblea constituyente de la Gran Colombia. En 1842 muere asesinado en Angostura el político militar gobernador de Guayana, Tomás de Eres. En 1879 muere el prócer de Río Caribe, Fernando Gómez de Sá. En 1915 nace en Puerto Cabello la cantante folclórica Magdalena Sánchez. En 1936 nace en Hadaka Kiva, Estado Falcón, el actor y cantante Néstor Zavarse. En 1952 nace en Caracas uno de los artistas más controversiales, el pintor Juan Loyola. En 1970 nace en Valencia el actor Guillermo Villalobos. En 1985 hace su debut en las grandes ligas Osvaldo Ossi Guillén. Y en el año 2005 muere en Maracay el meteorólogo de origen alemán Antonio Goldbrunner. Y a nivel mundial es el Día Internacional del Internet of Things. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor y esto es Efemerides, Orgullo Venezolano.